Soy el oficial principal Luciano Audero, a quien se me ha asignado la tarea de cubrir al subcomisario Comoglio por un par de días, dado que se encuentra haciendo uso de su licencia anual. Bueno, desde ya decirles que las puertas de la comisaría están abiertas para todos aquellos que quieran venir por el motivo que sea, no hay ningún problema. Y bueno, comentarles un poco lo que ha habido el fin de semana, en el transcurso del fin de semana, en materia policial, o que ha tomado intervención el personal de la comisaría de aquí de Vicuña-Maquena. En primera instancia, el día sábado 30, a las 14 horas aproximadamente, en la intersección de calles Leandro N. Alem y Avenida Tierney, se produjo un accidente entre dos motovehículos. En uno de ellos se conducían dos personas mayores de edad, ambas de sexo masculino, y en el otro motovehículo, también una persona mayor de edad, de sexo masculino. En primera instancia, fueron derivados los tres personas al hospital municipal local, dos de ellos con lesiones de carácter leves a simple vista, por lo que fueron atendidos aquí en el nosocomio, y uno de ellos, para una mayor certeza, fue derivado al nuevo hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto, donde luego de ser revisado por los facultativos médicos de la Guardia de Emergencia, y habersele practicado los estudios médicos correspondientes, efectivamente también fue dado de alta. Lo cual quiere decir que las tres personas, en primera instancia, habrían sufrido lesiones de carácter leve. Simultáneamente, se podría decir, también el día sábado 30, a las 14.30 horas, en la intersección de calle Libertador General de San Martín y calle San Martín, también se produjo un accidente entre dos vehículos, un automóvil marca Chevrolet Corsa, y una camioneta marca Toyota, modelo Hilux. En este caso, simplemente hubo daños materiales, no teniendo que lamentar ningún tipo de lesión por parte de los ocupantes de los rodados. En tanto que, siendo las 19.30 horas, en ruta nacional número 7, aproximadamente a la altura del kilómetro 592, personal del puesto caminero de aquí de Vicuña, Maquena, realizando uno de los controles que normalmente llevan a cabo ellos, proceden a la identificación de un vehículo en el cual se conducía una persona, que al requerirle la documentación correspondiente carecía en ese momento de su documento nacional de identidad, que en relación a los datos filiatorios que él aporta, se realiza la consulta pertinente por el sistema Elliot, que es el sistema de identificación de personas y antecedentes con el cual cuenta la provincia, y según, vuelvo a repetir, los datos que él manifestó en ese momento, con esa información, arrojaba que el ciudadano en cuestión contaba con un pedido de captura emitido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Luis. Ante esta situación, es que esa persona es en primera instancia demorada y trasladada a sede policial, donde se le da inmediato a participación el juzgado de control que tiene jurisdicción aquí en la localidad, que es el juzgado de control de la ciudad de Río Cuarto, quien emana la directiva que se hagan las consultas pertinentes con la oficina judicial de la ciudad de Villa Mercedes, por lo cual se realiza la consulta pertinente, arrojando que el mismo efectivamente poseía un pedido de captura por no haberse presentado a una citación. Por lo cual se realizó la correcta identificación de la persona a través del fichado prontuarial, y se lo dejó citado, según las directivas emanadas por el magistrado interviniente, para que en el día de la fecha comparezca a regularizar su situación en la ciudad de Villa Mercedes. Por lo cual, una vez que se realizaron los trámites correspondientes, esta persona recuperó su estado de libertad de forma inmediata. Oficial, bueno, sabemos que este ha sido el parte, juntamente, de la actividad policial del fin de semana. ¿Los controles se van a seguir llevando a cabo tal como estaba previsto ya desde lo que es la actividad del subcomisario? Sí, sí, no va a sufrir ningún tipo de modificación. Vamos a continuar con la actividad normal que se viene realizando. Y, bueno, todo aquello que se pueda hacer, que pueda sumar en la faz preventiva, como hace también investigativa, si se quiere, lo vamos a hacer con total normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!